El audio no ven a muslo de que viene aquí adelante, quiero decirle que es un amor de mi vida, es el mejor ser humano que he conocido, en cada momento, en cada día, siempre, me ha estado apoyándonos en cada momento, y me gustaría saber si se quiere casar conmigo, ¿me quieres casar conmigo? Gracias. 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 Gracias.